Empezamos, ¿seguros? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más a este canal, vámonos. Amigos, así es, como lo vieron en el título, hoy les voy a dar unos tips que yo creo que les van a ayudar mucho si están por emprender este negocio. Yo sé que la mayoría que me siguen en este canal es porque quieren saber cómo emprender un autolavado. Y yo les prometí este video, si llegamos a 100 likes, ya lo llegamos. Y así que yo les voy a cumplir esta vez y les traigo unos tips para emprender el autolavado. Y obviamente que tengan éxito porque muchos de los tips de aquí yo tampoco los seguí. Amigos, yo recibo muchos mensajes de qué necesito, qué me recomiendas. La verdad te voy a decir algo que para mí es necesario que tengas. Son dos cosas, primero, tener experiencia y si no tienes experiencia, bueno, al menos tener capital. Porque con capital puedes empezar más rápido el negocio. Y yo en mi caso, yo la verdad no lo empecé con mucho capital. Siempre lo he comentado, yo tenía 350 dólares y con eso lo empecé. ¿Qué fue lo que pasa? Yo tenía muchísima experiencia. Llevaba años trabajando en compañías de limpieza de sillones. Muchas veces cuento que yo no tenía a veces dinero para cosas como que toda la gente compra. No sé, se compraban relojes, perfumes o cosas como superficiales. ¿Por qué? Porque lo reinvertí en mi negocio y al final eso fue una buena decisión. Ya que hoy en día, pues, todo eso me dio frutos y ya ahora estoy cosechando. Pero en su momento, al principio, como no tenía dinero, reinvertía. Entonces, si no tienes experiencia y no tienes dinero, amigo, te recomiendo que vayas a un lugar a trabajar de esto. Trabajes un año, dos años. Aprendas todo lo que tienes que aprender. Y si no quieres ir a ningún lugar a trabajar para nadie, porque muchas veces yo no quiero trabajar para nadie. Hay que ser humildes, amigo. Si no quieres hacer eso, entonces ve a un curso, busca un mentor, alguien que te enseñe todo. Pero sí o sí tienes que tener experiencia para darte más seguridad y poder ofrecer mejor tus servicios. Saber de qué estás hablando, qué es lo que tú puedes hacer, cómo lo puedes vender. Porque esa seguridad te da, pues, todo. Y yo te recomiendo, si no puedes empezar en ningún lugar, empieza con tus autos. Otra cosa que hay que hablar aquí también es del tiempo. A veces hay gente que tiene dinero, compra su camioneta, compra todo lo que tal vez a muchos nos costó muchísimo tiempo conseguir. Y no tienen experiencia, entonces, por lo tanto, se tardan doble o triple en cada trabajo. Y me ha pasado gente que me vende sus cosas y me dicen, es que no me gustó. Yo para ganarme 40 o 50 dólares me tardaba 2 o 3 horas y era mucho trabajo. Y de cierta forma yo los entiendo porque no les funcionaba a ellos. Entonces, o tenían que vender muy caro y estar ahí 5 horas en un auto. Pero, por lo tanto, tenían menos clientela. O tenían que vender muy barato, pero no les salía. Al final terminaban ganando 100 o 100 dólares al día. Pero con los gastos de este negocio, que a veces en el mes tenemos, pues no fue bueno. Entonces, bueno amigos, es importantísima la experiencia. Recuerden practicar en sus carros, con sus familiares, amigos, primos. Cóbrenles a lo mejor poco, pero es para práctica. Como en cualquier negocio, ustedes saben, como los peluqueros. O yo veo muchachas que luego están anunciando, necesito modelos. Es porque quieren agarrar experiencia. Entonces, es muy importante tener los pies en la tierra. Ser humildes y decir, ok, yo no sé nada, voy a aprender. Pero también otra cosa, sean sinceros. Si ustedes sienten que no les gustó, que de plano, o sea, dicen, estoy perdiendo el tiempo aquí. Pues, nada, déjenlo. Bueno amigos, ya que hablé de estos dos puntos de experiencia y de dinero. Si tienes las dos, muchísimo mejor. Si tienes una, pues la otra se puede conseguir. No pasa nada, tampoco es imposible. No les quiero venir con negatividad. Saben que yo empecé sin dinero, pero tenía mucha experiencia. Que esa experiencia la adquirí con muchos años trabajando. Ahora sí, vamos a pasar a tips para cuando inicies tu negocio. Primer paso, no sobresaturas tu mente con pensamientos de tu nombre, de tu negocio, de cómo se va a ver, de querer tener lo que otros tienen. Como por ejemplo, a mí me ha pasado que muchos se estresan porque dicen, es que yo quisiera tener una camioneta como la tuya. Quisiera tener los clientes que tú tienes. No, 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 no. Todo va a su tiempo. Ustedes tienen que empezar desde cero. Como yo empecé, como muchos empezamos. No se preocupen que van a llegar a donde quieren llegar. Lo principal es empezar y empezar a obtener clientes. Les voy a platicar rápido. Un muchacho que trabaja conmigo, que está en México. Él se dedica a cosas como online, como agendar clientes y todo esto. Ese muchacho empezó su negocio hace poco. Él ni siquiera sabía ni cómo se iba a llamar. Él simplemente dijo, voy a comprarme una herramienta, Mike, porque yo sé hacer ese negocio. Él empezó conmigo y él ya tenía experiencia del autolavado y luego conmigo aprendió otras cosas. ¿Qué pasó, amigos? Pues este muchacho empezó a anunciarse en Facebook y puso de que él hacía servicios de limpieza de autos, detallado, antes y después, las fotos, todo lo que yo les comento, que siempre tomen fotos de sus trabajos. Y él empezaron a crear clientes. Él lo hizo muy bien. Él empezó con los clientes y después ya le fue dando forma a su negocio. Y con esto no te quiero decir que primero te pongas a trabajar y después hagas tu negocio. No, no. O sea, puedes hacer tu negocio, pero no te pierdas mucho tiempo como, es que no tengo esto. Estoy esperando lo otro. Estoy esperando lo otro. Lo primero para mí es conseguir los clientes, ver cómo está el mercado. Y eso te va a garantizar más éxito a corto plazo. Te vas dando cuenta cómo va saliendo todo. De hecho, mi logotipo de mi negocio no era el que yo tengo ahorita. Al principio yo hice uno más así como rápido. Y después con el tiempo ya le di forma también a mi vento. Mira, como se pueden dar cuenta, no me da pena. Al contrario, me da orgullo porque yo empecé con caminatitas baratas, económicas. Me compré una Astro, me acuerdo, 700 dólares me costó. Y bueno, el chiste es que yo tenía ganas de trabajar. Y mientras yo lo que hacía en el trabajo al cliente le daba lo máximo, él quedaba satisfecho y pues yo quedaba contento. Mi negocio fue creciendo y después fui haciendo los cambios necesarios para que fuera creciendo más. Entonces, lo peor que he visto es que no quieren hacer el negocio perfecto y al final se les olvida la parte de los clientes o de lo que el cliente necesita y terminan como que siendo, pues, se terminan decepcionando porque a lo mejor esperan, hasta se hacen números en la cabeza o vamos a ganar tanto al día y cuando se dan cuenta ni siquiera tienen ni la mitad de lo que pensaban y terminan pues yéndose o saliéndose del negocio. Entonces, tengan cuidado con eso, es el punto número uno. Ok, entonces el punto número dos es siempre reinvierte algo en tu negocio, un porcentaje en tu negocio. Te lo prometo que eso te va a dar resultados que no tienes idea. O sea, reinvierte ya sea en videos, en tu imagen, en conocimiento, ve a cursos, reinvierte en una camioneta más nueva, una máquina mejor, cómprate. Siempre ve metiéndole a tu negocio, a tu imagen, a todo lo que tú consideres que te va a traer mejores oportunidades. Yo hay gente que le pago para que me ayude a hacer ediciones de videos porque ya no tengo tiempo, hay gente que le pago para que atienda a las personas que me contactan para una asesoría, que quieren una mentoría conmigo. Entonces, toda esa inversión que hago, al final me recupera dos o tres o cuatro veces. Así en todos los negocios, ve. Todos estos consejos creo que los pueden aplicar a cualquier tipo de negocio, no necesariamente en el autolavado, pero me ha funcionado muchísimo y se los prometo que les va a traer más resultados. Y seguro ahorita muchos se están preguntando, May, pero ¿para qué sirve la reinversión si no tengo yo ni siquiera clientes? No, la reinversión es un segundo paso después de que ya obtuviste tus primeros clientes y el negocio va caminando. Y recuerda que toda esa reinversión en sí es para tus clientes. Es como un plus que le estás dando a tus clientes, les estás agregando más valor a tus servicios, por lo cual te van a hablar a ti. Por ejemplo, en los productos, si tú usas productos de alta calidad, pues vas a tener una diferenciación con otros car washes, otro autolavado de esquina que a lo mejor no usan los productos que tú tienes. Bueno, tener siempre un plan a seguir cuando vas a iniciar algo, porque así no te pierdes en el camino. Es como aquí, este video, aquí tengo apuntado estos puntos que tengo que tocar para que no se me olvide. Si no empiezo a hablar, a hablar, a hablar, y de repente me voy a cualquier otro tema y no a lo que venimos. Entonces, siempre llévate un plan de ruta y invierte tiempo, invierte en tus productos, invierte en máquinas, ve mejorando cada que puedas. No es de un día a otro, recuerda. Que por cierto, si quieres tus productos de MacDoctor, este es un comercial pagado. Tiene esta cuenta de Instagram y ahí puedes hacer tu pedido. Pero bueno, eso al final a tus clientes, pues le vas a dar algo más que no va a obtener en cualquier lado y le va a gustar, te lo prometo. A mí me pasa mucho con clientes que a veces de repente me dicen es que yo he probado a otros lugares y me gusta cómo dejas tú de brilloso los autos, me gusta qué producto le pones, huele bien rico adentro, etcétera, etcétera. Entonces, si ven tu camioneta también mejor cada vez, pues le estás otorgando más valor al cliente y por lo tanto también puedes curar más o puedes tener más seguridad a la hora de tú dar un precio. Bueno, si este es el tercer tip, es porque muchas personas también me han escrito ya mayores y me dicen, oye Mike, pero yo no les sé las redes sociales, aún así puedo tener este negocio. Claro que lo puedes tener, puedes anunciarte, igual te pido, aunque sea que aprendas a usar Facebook, los grupos de ventas de Facebook son buenos para empezar, pagar anuncios segmentados también es bueno, manda imprimir tus tarjetitas, es bueno también, siempre alguien se para y te dice, oye, ¿cuál es tu número? ¿Cuánto cobras? Déjale una tarjetita con tu precio y ponle ahí tu número. Pero yo te recomiendo como tercer tip, aprender a usar las redes sociales si no las sabes usar y si las usas, crear contenido, subir todos los días en un Instagram. Mira, aquí síganme mi Instagram de, este es el personal, pero igual sigo subiendo historias todos los días. Aquí tienen también mi Facebook, tienen también el Instagram de mi negocio, mi página web. Aquí les estoy poniendo todo y para que vean más o menos cómo llevo yo mis redes, de verdad, tal vez no le echo tantas ganas, ¿por qué? Porque ya tengo muchísima clientela, gracias a Dios. Bueno, tengo también personas que yo les estoy asesorando y yo veo sus redes sociales y las van creciendo brutal. O sea, al principio yo sé que van a decir, ah, no tengo seguidores, pero también los seguidores ustedes tienen que tener la cabeza para que cuando llegan a un lugar decirle, ah, mira, tienes Instagram, sígueme, este es mi Instagram, acá está mi tarjeta, ponen tu tarjeta a tu Instagram también para que la gente vea el trabajo que haces, vea tus historias todos los días y digan, wow, este muchacho está todo el tiempo ocupado, hace buen trabajo, me gusta. Entonces las redes sociales son importantísimas, Facebook, muchas personas usan OfferUp también como para vender, usan Marketplace, usan JailUp. Hay muchísimos lugares donde tú puedes anunciar y puedes llegar a más personas y te prometo que también te va a traer muy buenos dividendos. Instagram a mí, yo siempre menciono a las personas que conozco que cierro de entre $1,500 a $2,000 dólares, vamos a decir a la semana para las camionetas, obviamente no es mucho, pero es algo de dinero. ¿Por qué? Porque subo historias y cada vez que subo una historia una persona me comenta, oye, ¿cuánto cobras? Oye, ¿puedes venir mañana? Oye, pues siempre hay un flujo de clientes ahí ya que me siguen muchas personas. Ahora, también les quiero comentar que si tú no tienes Instagram, créate uno, apréndelo a usar y puedes usar el Facebook también. Usa el Facebook, en el Facebook también tienes contactos, tienes que tener gente, no seas una persona antisocial porque entonces no va a servir tu negocio al final porque todo negocio es como una red. Tienes que tener contactos, tienes que tener amigos y esas personas te recomiendan con más personas. Entonces va creciendo tu red y vas llegando más. Este es otro punto que quería llegar también, que para tener un negocio, si vas a empezar un negocio y no te gusta hablar con personas o eres antisocial o no, simplemente no te gusta casi hablar, pues también vas a tener muchos problemas, amigo. Piénsalo bien, porque cualquier negocio necesitas hablar, tener de cierta forma simpatía con las personas, escucharlo, saber escuchar, saber otorgarles soluciones o decirles recomendaciones. Eso es algo principal para que las personas confíen en ti. La confianza es la clave número uno de todo negocio porque cuando una persona te da su confianza, yo siempre les he dicho que no importa que un día se te olvidó un vidrio atrás porque todo nos pasa, se te olvidó aspirar la cajuela. Ellos te tienen confianza a ti y dicen, ok, te dicen, pero no pasa nada, la otra lo haces. Y me vuelven a hablar. ¿Y por qué? Porque no van a estarle hablando cada persona nueva. Hay unas personas que son peores que otras. Es como todo. Entonces las personas con que tengan la confianza, con que te den su confianza es lo más importante y siempre sepan la corresponder. Sean amables. Y esos son los puntos que yo les podría decir ahorita para cuando inicien su negocio. Les va a ayudar a catapultar su emprendimiento lo más rápido posible. Y lo mejor, de verdad, les deseo el mejor éxito del mundo. Si estás empezando en esto, me da muchísimo gusto. Yo recibo muchos mensajes, quiero decirles, de personas que me dicen, Mike, inicié mi negocio por ti, me inspiré en ti, muchísimas gracias. Yo de verdad que trato de apoyarlos. Y cada vez que hablo con la cámara, estoy imaginándome a mí cuando yo no sabía nada, de verdad. Y siempre yo me acuerdo que le decía a mi esposa, es que las personas que yo les hablaba en su momento, que sabían más que yo y les preguntaba, me cobraban, me cobraban 1,500, 2,000 dólares para este tipo de consejos que hoy en día ya los aprendí después de 6 años. Y yo se los doy por medio de aquí a ustedes. Ahora, si tú quieres una asesoría conmigo o una mentoría, claro que yo tengo que dedicar mi tiempo y tengo que checar todo tu negocio, cómo está corriendo, tenemos que checar bien qué está pasando, encontrar la solución. Pero al fin, aparte, yo te voy a decir, mira, este es el diagnóstico, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, son nuestros pasos a seguir y hay que echarle. Y yo te voy a motivar, pero si también tú no quieres de plano o estás esperando que... Yo a lo mejor voy a hablarle a clientes y decirles, oye, mira, ahí está un muchacho esperando que trabajar, ve y llévalo un contrato de 10,000 dólares. Eso no, pues no existe. Yo siempre se los he dicho, nadie va a venir a tocar desde la puerta, todo está en los otros y hay que trabajar duro. Ok, amigos, ahora vamos a unas preguntas que me llegaron, que les tengo apuntadas. Me llega mucho, es Mike, ¿cómo saber cuánto cobrar en cada servicio? ¿O cómo cobras todos tus paquetes? ¿Qué les parece si contestamos eso de una vez? Vamos a contestarlos, vamos. Traen ganas de hablar, ya tenemos mucho rato sin vernos, así que vamos a hablar hoy mucho. Espérense, espérense, espérense. Vamos a hacer una segunda parte, denle a ese botón de like, suscríbanse a este canal y vamos a hacer una segunda parte. Si llegamos a 50 likes hoy, mañana la subimos. ¿Qué les parece? Excríbanme un comentario. Mañana subimos otro video y vamos a contestar preguntas como ¿cómo cobrar? y ¿cómo saber cobrar? ¿Cuál es la mejor pressure washer? Y aquí tengo varias preguntas que me... ¿Es bueno este negocio en el invierno? ¿Les gustaría saber? Suscríbanse, denle like. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!